¿Qué tal Zabanduchis Gamer? Yo soy Draco y está conmigo ¿Qué onda chavos? Yo soy Changuito Y estamos en un juego que se llama Gears of War Que por cierto un güey ya le dio y tengo que irme rápidamente al intro Así es chavos, pues vamos a darle duro a este gran gran juego Que bueno, hay que poner en contexto que esta es como una remasterización del primer Gears of War Que salió en su versión de Xbox One Pero le decimos Backduty Game porque al final de cuentas es un juego de 360 Que ya en la actualidad pues ya es una consola retro Y vamos a jugar un juego retro Ya tiene 18 años que salió este primer Gears of War Y no es este, les acabo de decir que es una remasterización Pero bueno, al final de cuentas es hablando del primer juego, ¿no? Bajo mi opinión, sin que se ofenda a nadie Yo digo que si es el mismo Gears of War Porque no es remasterizado, es pulir los gráficos Se ve mejor O sea, pulir los gráficos que se vea mejor En una escena más 4K y todo eso chavos Entonces yo creo que si es el mismo juego Con gráficos mejorados Para que no se vayan a ofender ni a enojar a nadie en ese sentido Y no lo lleven en ese afán Es que ya no sé si me voy a reconocer el juego, el control ahorita Porque el juego es de 2 Este gran juego tiene la idea de ser de 2, ¿no? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál pega? Ah, ya Tenemos dos opciones Por las habitaciones de los guardias Fíjate que... Bueno, yo este juego lo conozco Yo lo seguía muy de cerca Me recuerdo que yo leía las... Este, las... Las reseñas en las revistas Porque yo compraba revistas Y decía que era un... Con este juego iba a empezar lo que era la verdadera generación Estamos en camino Cambio Aunque ya salió un año después de que... Ah, perdón Un año desde que salió... O sea, este juego salió el primer Gear Software Salió un año después de que salió el 360 Pero con este juego se... Ay, güey, se demostró por primera vez el verdadero potencial de... Sí, sí, ahí nos demostró el 360 De lo que era capaz con este juego, ¿no? Así es el... El Unreal Engine 3 Sí, la verdad es que los que... Disfrutamos este juego Los que conocimos el 360 Y jugamos por primera vez este juego Que obviamente no se ve así, chavos Aquí se ve mejor ¿Sale? Sí, ajá Pero... Pero a pesar de que aquí está mejorado Y la verdad es que sí me gustan los gráficos Como se ven ahorita Es parecido también Es por aquí También se ve chingón El otro... Sí, no nos desmerita Pero la verdad es que ya se me está antojando a jugar la historia otra vez La verdad es que es un grandísimo juego Definitivamente es un grandísimo juego Con una gran historia que hicieron estos dos grandes creadores de esta gran saga Que fueron Rob Ferguson y Hideo Kojima, ¿no? Hideo Kojima y Shigeru Miyamoto también Shigeru Miyamoto también participó Así es, también Sobre todo en... ¿Cómo se llama? En la violencia del juego Hubo una pequeña participación de ese gran creador de terror Que es Shingi Mikami En la cual él desarrolló todos los locos y las bestias Así es Obviamente no Era Clint Bessinsky Rob Ferguson Y Rob Ferguson Que fíjate que... Recuerdo que... Ay, güey Que él decía que... En una entrevista que veía yo Que leía Porque tenemos lo de una revista Él decía que no quería de esos típicos... Este... Ay, güey, espérame No creía en esos típicos... Pero esos... Héroes así, flacuchos Este... Androginos Él quería güeyes rudos Ya que se iba a poner... Este... Ahí está Ya que sí... Él iba a poner personajes... Este... Fuertoches Enterados Y rudos Quería también Héroes que... Que le hicieran... Repetencia, ¿no? Toma las granadas Acuerdo mucho, mucho, mucho de eso A ver, quería... O sea, él no quería poner... Este... Si te das cuenta Los... Los personajes como... El fin Todos los soldados de la CGO O la COG Que es este... Coalición de... ¿Qué? No, no, no sé Unidas Coalición de... Guerreros Unidos No, no es Guerreros Ahorita lo buscamos Porque tiene su historia Es una historia muy compleja también Es como si estuvieran viendo Star Wars Porque tiene una historia antes y después, ¿no? Estaría muy interesante No que si eran un remake Pero... Pero sí como que un... No sé Nos falta como una caricatura Una película En la cual explicaran todo Desde antes de... De cuando fue la pelea de la CGO Con los... Este... Ay, se me fue la otra... La otra compañía de los buenos Ahorita se las checo Y si ya más o menos me sé la historia de eso De la... Pero bueno, platícanos de este juego ¿Cuáles fueron tus primeras... Este... Impresiones Impresiones de Gears En lo que lo busco Mira, eh... Te digo que yo ya había escuchado hablar de eso Y que... Ay, perdón Ya lo tengo Perdón, 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 chavos Ahí le va La CGO es la coalición de gobiernos ordenados Recojamos municiones Había un conflicto en el planeta Sera Porque el planeta Sera no es la Tierra Que es la URI Que es la Unión de Repúblicas Independientes Hasta que la CGO ganó la... Gracias a la tecnología con el martillo de habla Y la... Se anexó... Y anexó a la URI Oh, oh, oh Pero entre esta pelea Este, ellos despertaron el... Es que ahí está medio confusa la historia Aquí vienen Porque se supone que entre estos dos pelearon Y despertaron a estos güeyes, ¿no? Que son los locos Pero después se dijo que el papá de Phoenix Y una... Y un científico más Que no me acuerdo cómo se llama De hecho, sí sale por ahí En el... En los últimos güeyes Que fue el creador de estos, este... Monstruos, ¿no? Que son también personajes como... Como Marcos y ellos Pero transformados, ¿no? Que la madre de todos ellos es esta... La reina Mirra, ¿no? Mirra Para que nunca se vayan a confundir con reina No sé si más o menos sabes la historia No, ya no me acuerdo muy bien Pero fíjate que... Bueno, ahí cuando te salgan preguntas Ahí me dices y yo te lo... Fíjate que... Ah, te digo que yo... Yo ya había seguido de cerca este juego Y obviamente... Como... Como el 360 competía con el... Con el... ¿Cómo se llama? Con el... Play 2 Play 3 Y estaba a punto ya de salir el Play 3 De hecho, porque salió en noviembre Me parece... A ver... Dijiste Play 3 Y estaba a punto de salir el Play 3 Diga, estaba a punto... O sea, competía con el Play 2 No, con el Play 3 Con el Play 3, ok Y estaba a punto de salir... Y estaba a punto de salir en ese momento Cuando salió este juego Porque estaba... El 360 salió un año... Un año antes El Play 3 Entonces su competencia Digamos que era el Play 2 Directamente No, Play 3 Si no había Play 3 ¿Cómo va a competir con algo que no existe? O bueno, este es que... Digamos que la generación inicial de esta ¿Cuál es la generación de los 360? La séptima generación La primera consola de séptima generación Fue el 360 Así es Y después, año... Un año después salió el Play 3 Pertenece a la misma generación O sea, pero la consola está pensada Para competir con la... Es como... Ay, güey, espera Estaba pensada para competir en esa generación Obviamente estaba... O bien, competiendo con el Play 2 Pero no es a la consola que iba dirigida Obviamente El 360 El 360 Estaba dirigida a competir contra el próximo PlayStation 3 O sea, ya sabían que ellos que iban contra el Play 2 Pero ¿Cómo sacaron una consola de nueva generación? Para competir con otra consola de nueva generación Que no sabes qué poder iba a tener Granada afuera Granada afuera Ah, pues es como el Dreamcast O sea, el Dreamcast salió para competir contra el Play 2 Pero obviamente salió primero Salió como año y medio antes Pero es una consola de séptima generación De sexta generación La más potente que ha existido en hasta la faz de la tierra Y obviamente era la menos poder... Obviamente, aunque después el GameCube... No me gustó el tonito en que lo dijiste Aunque el GameCube y el primer Xbox salieron después Casi tres años Competen en la misma generación Es que no me... Perdón Yo creo, Changuito Que la forma en que lo dice suena muy despectivo Y muy... Muy... Sí, muy... Como insultando a los videojugadores O sea, como menospreciando O sea, como diciendo Yo saco esta consola Y yo sí lo veo, ¿eh? Saco esta consola Pero a mí no me interesan ni los consumidores Yo quiero... Yo saco esta consola para ganarle a Sony Eso es lo que le estás diciendo No, mira... Pero te voy a refirme No, es que tú me dices ¿Por qué dices que el 360 salió para competir con el Play 3? ¿Y te va a no salir el Play 3? Ah, pues obvio Pero es una consola de generación pensada Para competir con la futura PlayStation 3 Y la futura Nintendo Wii Que ahí se llama Revolution ¿No entiendes? O sea, aquí iban... Ya el Play 2 y el primer Xbox Ya eran consolas que iban de salida Fíjate que ahorita que dijiste eso Me recordaste porque me dijiste La Wii La Wii U Era la Wii U Y la Wii Pero cuando salió la Wii Igual que estas consolas Empezaron a salir un auge Cuando salían como que sus primeras impresiones Imágenes ¿Cómo se puede decir? Imágenes ocultas O imágenes así A ver si me puedes a... La primera imagen Que no salía de la consola completa Nomás salía como una parte A partir de la consola Como en las filtraciones Les llamaban el proyecto... Por ejemplo, el 360 Creo que le llamaban el proyecto X Proyecto X No recuerdo Sí, sí, tienen unos nombres Que para no decir el... No sé si todavía no están... Bautizados Bautizados Les ponen un nombre clave, ¿no? Ajá Por ejemplo, el GameCube se llamaba Dolphin El Xbox One se llamaba el proyecto Scorpion No, no me acuerdo cómo se llamaba No, el proyecto Scorpio se llamaba una vez Un traidor con un... ¿Es eso? ¿Dije el Xbox One? Oye, Scorpio Pero cuando iba a salir por primera vez el proyecto El Xbox One Juan no me acuerdo cómo le pusieron Teniente Es que se filtraban muchos nombres Y exactamente como te dijiste la Dolphin Para terminar la Wii No, ya me acordé El Xbox One se llamaba proyecto Durango Los sensores detectaron No, ese fue su primer nombre Y luego se lo quitaron luego, luego Como que no les gustó No, pero ese era... No, pues era una... Era un nombre... Pero se lo quitaron... Sí, pero lo quitaron luego, luego Esa escena está magnífica Cuando le vuelan la cabeza Bueno, a lo que iba... A lo que iba a venir... No estábamos desviando del tema Bueno, como el Play 3 presumía De que iba a ser una consola ultra megapotente Que los gráficos iban... Que los juegos iban a demostrar casi casi La vida real y cosas así El Xbox 360 con este juego Demostró que también Ella podía Pener lo suyo Porque obviamente Los primeros juegos que salieron Para la 360 Ajá Este, pues sí se veían un poco mejor Que lo que se había visto En un Play 2 En un primer Xbox Cuando salió Gears of War Fue un antes y un después En el apartado gráfico Para el 360 Y con eso contrarrestó Todo el hype Por lo menos digo no todo Pero sí parte del hype Que tenían con la consola PlayStation Entonces como ya se iba a lanzar O ya se estaba lanzando Ellos necesitaban un juego Que demostrara las capacidades De la 360 Que no se quedara Este... Que no la vieran muy inferior No la vieran inferior A las capacidades de la 360 Eso a lo que me refiero Entonces con Gears of War Cuando salió Demostraron Lo que era capaz de ser El Unreal Engine 3 La verdad es que este es un gran juego Muy bueno Muy bonito Y sobre todo aquí en México Que es muy querido En Gears Sí, sí, sí En Gears Este... Pero... Había otros juegos también, ¿no? En ese entonces Que también ya explotaban mucho la consola Es que este juego... Yo tengo entendido Que fue el primero que explotó Bueno, había unos juegos Bastante buenos Como por ejemplo A ver, salieron en 2005 ¿Qué otro juego? Antes de Gears Antes de Gears Estaba Halo Halo Reach No, pero salió después Halo Guardians Eso ya fue después Halo Infinity ¿No? Bueno, entonces no Ya, cabrón O sea, uno que quiere Este, aportar A tu comentario Y tú, bien agresivo Pero bueno Este es el juego De Gears of War No me gusta Porque ya los juegos De hoy en día Ya les llaman Gears De hecho El primero que se llamó Gears Fue el 5 El último que se acaba de lanzar Bueno, no se acaba de lanzar Ya tenía años Sí, que ya no le Ya no le pusieron Gears Que según porque No le dicen todos Gears of War Sino Gears Y así ya se le quedó Gears Pero a mí no me gustó A mí no me gustó Eso apartado de De Gears A mí me gustaba más Que a mí me criticaron En algún momento Porque yo le ponía Gears of Wars Me decían Wars, güey Pues cuáles guerras Es una sola guerra Y yo Uy, perdón Pinches amantes Del juego Yo no sabía Que te pagaba El imbécil Pero defender el juego Pero bueno Este grandísimo juego La verdad es que Es un parteaguas Una grandísima historia Repito Porque no comienza aquí Aquí empieza el juego Y te van explicando De los Locus Que ya tienen Esta guerra Que estamos viendo Ahorita con los Locus Y ya tienes La Lancer Que eso No me termina De cuadrar Supuestamente La Hammer Es un arma Creado por los Locus Ahí sí te lo voy a ver Ahí sí no sé Pero tú Y empiezas jugando El juego Con una Hammer Ah, sí Cuando saliste De la prisión Pero a lo mejor Porque Dom Le entregó ya La maleta Con esa arma Bueno, pues Te digo Entonces supone Que la arma Es que la arma Estelar Fue como en este juego También fue la Lancer Porque hapeó mucho Con su Sierra Sí, cómo no Hapeó bastante Por ejemplo Tienes la pistolita Que no me acuerdo Cómo se llama Que es una pistola Que hasta la fecha Sigue con vida En el Year 5 Sigues ahí jugando Con ella Fíjate que este juego También marcó Un antes y un después En el aspecto No solamente gráfico Y demostró Que el 360 Estaba a la vanguardia También gráficamente Sino que No sé si tú recuerdas Que antes Los juegos Eran single player Casi todos eran De un solo jugador Bueno, cuando salió Gears of War Se puso muy de moda El cooperativo El cooperativo Exactamente Volvió a regresar Ya ves que antes En la época antigua También eran jugadores Sí, en ciertas consolas Entonces con este juego Tú ya podías jugar A la vieja escuela Como si estuvieras jugando Un Metal Slug Así En cooperativo Eso me gustó muchísimo Porque yo ya jugué Lo había Medio proyectado Super Nintendo Muchas generaciones Atrás de consolas Porque él sacó Un pack Donde podías conectar En la pantalla Hasta seis controles No sé si te acuerdas No sé Me acuerdo si eran Seis o ocho controles En el Super Nintendo Sí Porque el Super Nintendo También ya venía Con dos controles En el Super Nintendo Te quitaron la bazooka Porque era Te acuerdas Que en el NES Venía con su Zapper Que era una pistola El Zapper Y en el Super Nintendo Ya te dijeron No te vamos a incluir La Zapper Pero te vamos a incluir Dos controles Y su arma Desde la Zapper La vendieron aparte Pero era una bazooka Que no fue muy explotada La verdad Creo que sí se llamaba Bazooka Sí, bazooka Del Super Nintendo Y sacaron un aditamento ¿Por qué no lo cerruchas? Lo que quiero hacer Vamos a ver El que sigue Pues a ver Practica y la sierra Creo que era con X No, pero no hacía el movimiento ¿Pero sí cierra con la X? Sí Ahí está Sí, sacó una extensión Que conectabas O donde iba un control Y podías conectar más controles Porque por ejemplo Había juegos como NBA Jam Que eran de 4 No sé si te acuerdas Sí, sí, sí Entonces había un juego Que también este tipo Como Splatoon Más o menos En aquella época Que igual eran de 4 No me acuerdo el nombre del juego Bomberman también había de 4 El mítico Las Tortugas Ninja Las Tortugas Ninja ¿Cómo se llama el de los vaqueros? Pero sí estaban esos en Super Nintendo ¿Sonser Riders? Sonser Riders, sí Tuvo su versión Ok Y como era de 4 Quiero suponer que también parece Creo No recuerdo Pero nunca jugué a Sunser Riders En Super Nintendo Pero bueno Lo que voy a hacer Es eso Que ya Nintendo Ya tenía como que Esa idea de multijugadores O varios jugadores En una sola consola Que ya también Lo tenía creo Si no mal recuerdo También el Family Tenía como para 4 controles No recuerdo Si había Por el Bomberman Si no mal estoy Pero si quieres Te busco el El dock del Super Nintendo Porque no me quiero pasar De dejar de lado La historia de Gears Porque luego Te me vas Gacho Ya nada más Qué graficazos Bueno cuéntanos Porque nos quedas callado Ah perdón Es que estaba viendo Antes de este juego El juego que más se jugaba En línea Era Halo Bueno pues cuando este juego salió Le quitó el No sé si le quitó el trono Estuvo cerca Pero también fue uno de los juegos Más jugados en línea Y sobre todo aquí en México Y con el 2 Bueno Ni se diga Ni se diga Que fue con el que me estreme Jugando en línea Bien 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 O sea Esta serie de Gears of War La neta aquí en México Es Es uno de los santos griales De los videojuegos Sí La verdad es que es un gran juego Muy querido Muy apreciado Como bien dijiste De la De la chaviza aquí en México No tanto de nosotros Porque nosotros preferimos juegos de Somos 100% Playstation Ya te habías tardado Pero Y lo peor de todo es que quedó grabado En el streaming Casi al final del minuto 18 Para evidenciarte Con el poder latino Un chiste local chavos Que no vamos a ventilar Pero bueno Esa es la situación De que este juego Fue muy querido Muy apreciado Y hasta la fecha No hay mucha gente Que está muy Yo que me meto a jugar También Yo soy fan de Gears Hay que reconocerlo Pues digo que es Es un grandísimo Grandísimo juego La verdad Que definitivamente No sé tú ¿Qué opinas? Si llegaste a jugar Las últimas entregas La segunda trilogía Que era Un poquito Nada más el 4 Ajá Que empezó el 4 Que según Rob Fugerson Y Clint DeSysky Dijeron que Ellos estaban Incómodos En hacer otra trilogía Que su trilogía Terminaba en el 3 Y a mí no me gustó El final del 3 Fíjate Creo que tuve mejor final El 2 o el 1 Cuando me hicieron al Ram Y en el 2 Cuando destruyeron Al monstruo este Con el martillo del Alba No es martillo del Alba El de masa ligera Algo se llama Ese ataque Ya no recuerdo En qué terminaba El 3 En el que está Con el papá de Marcus Para poner un ventilador Que es el Como que Para matar a todos Los Lambert Y a los Dokus Y sale la reina Miura Se puede decir Que es el que Si me gustó mucho Pero es el que menos Me gusta de la primera trilogía Es lo que te digo Como que el final No estuvo tan bueno Como que se desviaron Un poquito De la De la esencia Tú has jugado Los 5 games Que han salido Sí, todos Para ti ¿Cuál es el Sigue siendo el mejor O cuál es el que más Te ha gustado? Híjole esquillos A mí ya no me gustó El 3 Porque mataron A mi A mi personaje favorito Con sentido Que es Dominic Santiago Que es el que liberó Ustedes lo vieron Y liberó a Marcus Ahorita en la primera Y siempre ha sido Como que su pareja Fiel Bueno En estos 2 2, 3 entregas Que en esta Fuerzas eran Los 2 personajes Que podías escoger Creo que en el 2 Ya podías cambiar Al Cole Y a Bird Son también Los soldados Del escuadrón ¿Qué? ¿Delta? Entonces Son los personajes Que más insignia Son Dom Y Marcus Fenix Entonces En el 2 No me gustó Pero sí se me hizo Muy triste esa escena Cuando va a buscar A Maria Y está muerta Es cuando Dom está con la venganza Y en el 3 Lo hacen como Un personaje ya Tristón Amargado Inclusive se mata ¿No? Por salvar a Marcus Y esa parte No me la tiró Ese final No me gustó De Dom Me gusta mucho La jubilada del 3 Me gusta la historia El final no El final definitivamente Sí lo dejo muy Muy en segundo plano Una calificación de 6 Técnicamente Al final del Geek 3 Y creo que la mejor parte Se la llevan entre el 1 Y el 2 Pero creo que el 2 Y es que sí Definitivamente Muchos se van a enojar Pero como fue el primer El primer juego Que se aventó El multijugador De 5 contra 5 Porque el 1 No lo tenía Nada más tenía el modo Horda ¿Horda? Sí Sí jugué el 1 En línea Pero no recuerdo Bien bien Era Horda ¿A poco? Su hijo cumplió Ok Entonces Después de toda la latinidad Que te aventaste ¿Cuál es? El 2 El 2 El mejor Gears Hasta ahorita para ti Yo le comparto lo mismo Mira Yo sé que me vas a querer linchar Y mucha gente no va a estar de acuerdo Pero si Si por mí fuera Los dos grandes juegos Serían O pudiera unificarlo Si mi calificación Pudiera unificarse Diría que el 1 y el 2 El 1 y el 2 Sí claro El 1 por todo lo que Lo que hizo en su lanzamiento Todo lo que aportó Y todo lo que hizo La historia Güey La historia El escenario Esa 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 destrucción de las ciudades Güey O sea se ve Como ahí mira Ese Ese soldado muerto Güey Esa Eh ¿Cómo se puede decir? Todo desolado Triste Güey Vélos ahí ¿El resonador? Nah Todo eso Eso me encantó Me encantó del Gears Los carros ahí Todos oxidados Este Desplazados Eso fue lo fantástico De Gears La verdad Gears of War Demostraba lo que Venía la siguiente Generación de consolas La nueva generación De videojuegos La verdad es que Fue un hitazo En el mundo obviamente Bueno en Japón No Pero este En las demás regiones Sobre todo en Estados Unidos Y América Latina Y América Latina Por supuesto Sobre todo Encabezado por México Así es La verdad que Mira voy a ver Muy patriotista Pero la verdad es que Yo siento que De los mejores jugadores En el mundo de Gears Son Son mexicanos América para los americanos A la cabeza Yo siento que Creo que lo tienes que Flanquear Yo siento que los mejores jugadores De Gears Se reparten entre Estadounidenses Y mexicanos ¿Tú qué opinas? Me ha tocado Sí Digo Sí Hablo en general Ya sé que Te vas a encontrar A lo mejor un pinche Brasil Hacerlo chingón Pero digo Hablando en general Mexicanos Yo creo Sí Si hay gabachos Que sí se rifan Pero siento que Sí hay mexicanos Que puedan dar El madrazo Pues qué te parece Si avanzamos Si quieres Mata a ese güey Para despedirnos Así lo había matado Chele A ver Vamos a ver Creo que lo puedo agarrar Así mira Que te dicen el lento El lento Ahora sí perro Atrás de aquí güey A ver chinga ¿Cómo lo tienes aquí? Pues con cuál agarraste Ah mira Si no son pendejas Son locos Pero no pendejos Y morí Vámonos Nada más por eso Pues bueno Pues chavos Vamos a dar un punto de control Para que Ese pinche fondo Mítico De Gears La verdad es que Esas escenas míticas De Gears La verdad es que Se merece Un lugar en nuestro corazón Este grandísimo juego La verdad Sí la verdad es que sí Gears aquí es Rifa Así es Pues vamos a despedirnos Yo soy Draco Recuerda suscribirte Darle like A activar la campanita De notificaciones Para ver más gameplays Como este de Gears Que la verdad Gears of War Vamos a mencionarlo Que vale la pena Hablar mucho de este juego Y de su gran historia Ahí está Dominic Santiago Justo aquí Y bueno mi querido chinguito Pues yo me despido Prueben este juego Ya de vieja escuela No esta versión Aclaro otra vez Y pues yo me despido Si no me deducirles Díganle no al game No voy a alegar Pero nos vemos A la próxima Felices juegos Bye bye Y recuerda suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices juegos Música 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 ¡Gracias!